Buenas tardes amigos de Central, nos encontramos en este momento en la primaria Carmen Milán, aquí en Puebla Capital, en la colonia Santa Cruz, donde pues en este momento y de manera puntual comienzan los alumnos de esta primaria a salir de la, pues efectivamente de la escuela, es en el primer día de regreso a clases semipresenciales, como pueden observar hay alrededor de 15 padres de familia o familiares aquí aguardando a que vayan saliendo los jóvenes, aparentemente están saliendo en bloques, actualmente hay tres chicos buscando a sus familiares aquí en la entrada y poco a poco de manera gradual los jóvenes irán saliendo. Este ha sido un inicio pues un poco llamemos de desangelado, un poco pardo, pues muchos padres han optado por mejor no enviar a sus hijos a las escuelas y mantener pues los esquemas aún vigentes de modelo a distancia, que evidentemente ya no serán los mismos a como se venía aplicando, pues ahora pues ya también dependerá del protocolo de cada una de las escuelas, de los programas que implementan o las actividades que se lleven de esta manera. Entonces pues aquí hay un poco de aglomeraciones, algunos padres intentan mantener la distancia, otros se mantienen juntos, pero teniendo cuentas es una actividad muy baja, aún las autoridades estatales no tienen un registro de cuántos alumnos acudieron a las escuelas hoy, pero por ejemplo en el arranque de este programa, en la ceremonia que se realizó ese día con el gobierno estatal en Tehuacán, pues pusieron el ejemplo que de una escuela de dicha localidad, pues nada más asistieron alrededor de poco más de 700 alumnos de los 3.500 que estaban inscritos en la matrícula. Este caso se ha visto replicado en diversas escuelas de aquí de la capital y de diversos municipios en todo el estado, donde pues los padres prefieren no mandar a sus hijos a las escuelas, esto sumado a que pues también han habido aglomeraciones en transporte público, y bueno, en todo este escenario pues el gobernador Miguel Barbosa ha sido muy insistente en que los padres deben de comenzar a sacudir este miedo por el virus, que ya deben de regresar a las actividades presenciales los niños, que es lo mejor para ellos, y pues nada más exhortando a los padres, tratándolos de convencer para que pues ya dejen que sus hijos acudan a las escuelas, él lo calificó como que sucederá una especie de contagio positivo, en el sentido en el que los jóvenes pues irán motivándose por los compañeros que asistan para que también gradualmente puedan acudir los restantes a las escuelas. Como pueden ver están saliendo los alumnos en bloques, aquí tenemos aproximadamente a siete pequeños que están aguardando pues a sus familiares, los padres de sus familias que ya estaban aquí se retiraron en cuanto sus hijos salieron, como pueden observar en los alrededores pues no hay una gran aglomeración, tampoco hay comercios, tampoco hay puestos como pues se habitaba a las afueras de las escuelas, esto en este punto, en algunos otros lados sí se han registrado algunos pues puntos de venta, personas que intentan recuperar un poco las actividades económicas, pero como pueden ver aquí los niños están esperando a que vengan sus familiares, en este caso ya llegó alguien más y seguramente están saliendo en estos bloques. En un momento vamos a intentar preguntar a uno de los profesores, a ver si nos gusta conceder unos minutos para ver pues cuántos alumnos están asistiendo, cuál es el promedio, cómo ellos están registrando esta afluencia que pues de manera general ha sido muy baja, como reiteramos las autoridades esperan que pues en los próximos días, semanas, los jóvenes puedan reincorporarse. Hay todo un protocolo muy fijo, muy establecido por parte de las autoridades estatales para este regreso a clases. Se contempla además de lo básico que es considerado como los filtros de sanidad a la entrada y a la salida, también se consideran distancia entre los asintos de los niños, distancia de 1.5 metros que es lo recomendado, aquí vemos que llegan más y también las autoridades estatales han sido muy enfáticas en cómo van a proceder ante posibles contagios. Primero, si se detecta que algún profesor o algún alumno pues tiene síntomas o ha dado positivo, pues esta persona va a ser aislada inmediatamente del grupo en cuestión y si se identifican pues más, bueno, primero va a ser aislada del grupo en cuestión y conforme avance y se reconoce otro caso, pues este grupo escolar va a ser aislado, van a regresar a actividades a distancia. Ahora, si un solo plantel identifica posibles contagios en diversos grupos, pues entonces todo el plantel va a regresar a las labores a distancia, que van a cerrar las labores de manera inmediata. Esto en cada uno de los planteles, las autoridades estatales esta mañana, el gobernador Miguel Barbosa fue muy enfático al decir que van a mantener a la población en contacto, van a informar de forma inmediata sobre casos que sucedan de contagios entre docentes y entre niños, pues para que los padres tengan la seguridad de que toda la información va a ser compartida en el momento oportuno. También hay que recordar que la semana pasada fueron vacunados todos los docentes, alrededor de 725 profesores que restaban de ser vacunados contra el coronavirus. Pues la mayoría de las personas en realidad se están cubriendo con cubrebocas, han habido en este momento con dadas sesiones, los niños pues también con los cubrebocas, con lentes protectores, con caretas, incluso ayer en la lista de útiles pues resaltó en el centro histórico que hubo pues una amplia compra de estos productos. Como ven pues la asistencia es muy baja, muchos niños aún están esperando en la entrada que vengan por ellos, los padres inmediatamente se retiran en cuanto vienen por ellos, hay que decir que en los primeros minutos hubo pues una aglomeración aquí, pequeña, de alrededor de 15 padres de familias que inmediatamente se disolvió. Hay que recordar que el gobierno estatal ha sido muy enfático en que los protocolos deben de mantenerse, piden a los padres pues ya dejarse un poco este miedo que es necesario, es casi obligatorio ya que vayamos regresando a las actividades cotidianas, pese a que Puebla se encuentra a nivel federal en un semáforo rojo y que los aumentos, que los contagios siguen en aumento. Este fin de semana pues se registraron aproximadamente 1500 contagios de fin de semana. Aún con esto pues el gobernador dice que ya no podemos mantenernos en esta situación, con el avance de las vacunas resalta que ya los padres deben de regresar, deben de mantenerse en una actitud pues lo que él considera positiva, una actitud muy optimista y que poco a poco los jóvenes ya tienen que irse reincorporando. Incluso él dice que es lo que necesitan ante un considerado pues una considerada lentitud dentro de la sociedad, un cambio en sus hábitos y ya tienen que recuperarse. Que más amigos de Central estén pendientes en nuestras redes sociales y en por supuesto nuestro portal, nuestra página de internet para conocer paso a paso sobre todo lo que ha sido de este agitado, muy muy agitado día en todos los sentidos y pues infórmense de todo lo que suceda, tanto que posibles contagios que esperemos que no ocurran en estos sectores y problemas o incluso cosas pues favorables que sucedan en todo este asunto del regreso a clases. Queden pendientes en nuestras redes sociales y nos vemos para la próxima Centralito. Hasta luego.